Le informo que serán removidos los macetones en la zona de la 2 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, uno de los principales accesos al centro de la ciudad de Puebla, luego de la controversia generada por su colocación. Sin embargo, serán sustituidos por otro tipo de reductores de velocidad, de acuerdo con la información del Ayuntamiento de Puebla.